Bueno, pues después de coger la cabeza esta de oro, vamos a continuar. No sé si seguir por aquí o darme la vuelta para abajo. Creo que por aquí, si no me equivoco, es la parte esta arabesca. El arjillo profanado, míralo. Pero esta parte había una cosa que era un coñazo y es que estaba la contaminación esta. Y no sé si puedo pasar realmente. Habéis realizado la primera humillación de penitencia. Gracias. Has conocido la humillación que todavía hay que prostrate antes de dos ultimas humillaciones de penitencia. Me quedan dos. Bueno, hacemos este sitio marcado. Lo que sí puedo hacer es dar la vuelta para conectar con la vendedora y coger allí las cosas. Lo que he visto es que este juego es muy corto, porque sin apenas haber hecho nada, tenemos un 20%. Son tres nada... Esto es lo que no vi. Por lo que no, me alegra, no me glucosa. Los más Groces son los ojos que, con desgracia, vean mi corazón atormentado. Dejame a los que son mal a la aflicción y bebidas para coger y para comer, porque ellos son... Esas son venasas y las malas que lanzan el mundo de mi esposa flor. La salud máxima ha aumentado, gracias. Vale, era para la salud. El aguacate es la mejor fruta, ya bueno, pero... De ahí a tatuártela, no sé. Que oye, que si te representa de alguna manera, por supuesto, pero... Ya me entendéis, hombre. Esto por aquí había niebla de esta, ¿verdad? Si no recuerdo mal. ¡Oh! Bueno, niebla no, pero... ¡Pero vine! ¡Vamontete! A lo mejor como el Castlevania Symphony of the Night, que podías llegar a los 100%, pues podría ser. No te diría yo que no. Pero son tres humillaciones, si haciendo una llevamos un 20% aproximadamente... Tampoco creo yo que sea demasiado. Joder. Que ti no tengo. A veces es el desgraciado que los llama, ¿no? No me equivoco. Ahora bien, tenemos dos caminos. Vamos a ver si no paráis de caer. Tengo que ir justo cuando cae, ¿no? Míralo. Aquí es la niebla. Ahí. ¡Au! Malditas gotas. Creo que por aquí conectábamos. Tengo que ir. Hay que ir. Fare que ir. C enforcementemente. ¡Vamos. Vale, ¿quién está? Aquí Vale, esto fuera Vale, ya estoy tocado de vida, eh Lo que no sé es cómo salen las ejecuciones, tío Esto era el vendedor, exacto Bien, ahora podemos comprar lo que nos quedaba, que era esto Eran mil Y el musgo Mil quinientos Me quedo pelado, pero ya no tienes nada más para venderme, desgraciada A no ser que traigas cosas nuevas Que no lo sé yo Bueno, todo lo demás, si no recuerdo mal, todo esto era la parte de... Bueno, es en la parte del veneno Solo tienes que entrar ahí Tengo que recorrer todo esto, el problema es que claro Ahora tengo que matarlo todo otra vez Esta parte me parece un coñazo, eh Ese trozo de aquí, solo esto Yo creo que por aquí lo repití tanto el primer día Que me ha llegado a... A colmar un poco ¡No! 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 Se ha desgraciado el obispo este ¡Ay! Bueno, puedo ir por aquí atrás No te preocupes, tumba de la misericordia, maldita sea, bueno pues damos la vuelta por el otro camino, ay lo malo es que tenemos el, tenemos un espino ahora, tenemos que recoger, ¿no? Bueno si cojo aquí reaparezco en esta zona, ¿verdad? Sí, pero voy a subir a ver si puedo pillar el espino, es que no sé si voy a poder pillar. Supongo que sí, ¿no? Estoy aquí al lado. El ticket de Dixper. Es arriba, ¿no? Sí, es arriba. Si entras en Dixper, tienes el enlace y te registras, ahí puedes unirte a una party, y jugar por mí. Sin tener el juego, sino que haces una partida en la mía. Una vida. Se hace por tickets, o sea, un ticket es una vida como si fuera una recreativa, ¿vale? Pero el primer ticket es gratis. El primer ticket se los doy yo. Todo el mundo que entra en Dixper tiene un ticket gratis. Es una forma que además me parece genial, tío, porque... Os lo digo que a la hora de las donaciones, para la gente que dona, prefiero, viendo cómo estaban las cosas... Joder, se ve gilipuertas. Prefiero que se hagan donaciones a cambio de cosas así, ¿vale? O sea, que alguien dona y al mismo tiempo, pues, puede participar. Pero... Pero ya no se deja la pasta ahí a través de Paypal, porque sí y tal. Porque a mí, primero que me ha dado como... O sea, es una tontería, ¿no? Pero me ha dado siempre como cosilla. No sé. A ver, en bits es diferente, porque los bits es de otra manera. No es como el dinero directo, son como fichas, como monedas, ¿no? Pero la pasta directamente sí. Luego aparte, pues como siempre ha habido movidas con Paypal, de las donaciones y tal, Pues mira, eso es una manera también de evitar cualquier problemilla. Uy. Hostia, tú. Que sanguí me han hecho, ¿no? Desgraciado. Pero ya digo, principalmente porque así se participa al mismo tiempo. Y luego, pues claro, habrá... Como... Os digo, habrá momentos gratuitos. Oye, pero... Eh... No puedo, o sea, no da tiempo. ¿Pero qué me estás contando? Pisciforme de Hernández, el explorador. Esto era... Víctor Hernández fue elegido para liderar una expedición con el fin de civilizar pueblos bárbaros. Fue sentenciado por herejía cuando sugirió que custodia era el más incívico de los lugares conocidos. Amigos... O sea, que por aquí no podía. Sí, para correr, sí. Pero para ir, ¿no? Pues... Os digo una cosa... Nay de nay, ¿no? Bueno... Me voy a curar y voy a ir por ahí. Esto no lo he visto, creo. Vamos allá. La parte de la niebla de momento la voy a dejar porque... Aunque con el musgo sí es verdad que se puede hacer algo. Ah, no, vale. Esto era el portal. Ah... Bueno, voy a dejar la parte de la niebla. Vamos a ir arriba. Mira... Porque... En verdad... Como digo... A ver... Esto... Ramillete de tomillo. Santa llaga de atrición. Un mercadejado por el hostodoro que revela la limpieza de atrición en el alma del penitente. Manojo de hierbas aromáticas... Hierbas. Eso me gusta. En el pasado comunes entre los riscos de las fronteras de bronce. Hoy, sin embargo, su escasez las hace cada vez más preciadas. Sobre todo por aquellos que disciernen su capacidad curativas. No sé qué me hará la hierba. Eh, espera. Aquí podemos comprar alguna habilidad. 1500... 2000. Vale, son 2000 para ese. Técnica sagrada que permite... Pero, ¿cómo se hace esto? Portador de mea culpa usar el corte de la hoja para bendecir su propia sangre y convertirle en un arma arrojadiza. Mmm... Vale, creo que me toca... Seguir acumulando. Vamos por el lado contrario. Porque en verdad aquí... Las hierbas le... Ah, mira, le puedo dar las hierbas. ¿Qué me das tú? Paño de lino. Paño de lino. El miracle... El miracle nos está tomando. Uno después del otro. ¿Para qué es el paño de lino? Arabo inservible que parece vibrar levemente en ciertas ocasiones emitiendo un zumbido ininteligible. La aflicción deja su marca y a veces en objetos de apariencia mundana, incapaces de revelar el milagro bajo su manto de corrupción. Pues no sé qué pretendes que haga yo con un manto. Y aquí no puedo hacer nada, ¿no? ¿Cómo? Si, me bendices pero no me das nada. A mí que me digas te bendigo no me sirve para nada. A ver si te lo digo, compañero. Vale, volvemos al yermo. Esto. Mare antes. En verdad no hace falta matarlos a todos. Ok. La pregunta era... O sea, por aquí no he bajado. Y por aquí podía subir. ¿Por qué no he bajado yo de aquí? Ah, bueno. Tengo que dar la vuelta, ¿no? Bueno, no seré la primera dos veces. Qué raro, ¿eh? Yo no estoy acostumbrado a esto. No estoy acostumbrado a que me salga. Vaya, ¿veis? Esto es lo normal en mí. Ay. Y por aquí es para el nuevo G. Ah, si bajé, pero no se podía. Claro, estaba eso cerrado. Tenía que venir por el lado contrario, imagino. Desgraciado. No. Nada, doy yo. Hola, Dino. ¿Qué tal? Vale, entonces, ¿podemos continuar por aquí o por arriba? Por arriba no subí tampoco. Vamos arriba, entonces. Para bajar siempre tiempo. Nada, doy yo. ¿Qué tal, Néstor? ¿Esto es el infierno? Pues la verdad que no sabría cómo interpretarlo todavía. Tengo mis dudas. No creo que sea exactamente el infierno. Oh, hola. Si ves, o sea, en esta cultura, en la religión católica, si ves a una señora muy afligida, pasando mucho dolor, eso siempre es bueno. No sé por qué, pero está asociado a algo bueno. Equipa un corazón en la espada, de la espada en mea culpa, para alterar sus propiedades. Otorgan poderosas mejoras, pero esto siempre tiene un precio. ¿Qué precio tiene? Corazón del buen dolor. No lo puedo poner. Núcleo de espada. Bendito con plegarias defensivas. Puede insertarse en mea culpa. Potencia la maniobra de parada, aumentando su duración a cambio de exponer a penitentos durante más tiempo frente a los ataques de los enemigos. Mmm... Bueno, pero merece la pena. Hostia, pero yo ahí no llego, ¿verdad? No, eso tiene que ser con la habilidad de lanzar, ¿verdad? De disparar. Oye, pero tengo el... La mierda esta la tengo, ¿no? ¿Qué dices? ¿Me mandas aquí? A Pekín. Me sale mejor subir, ¿verdad? Sí, yo creo que es mejor. Viendo el panorama... Porque... Aquí tampoco me dejaba ponerlo, así que nada. Para arriba. ¡Hola, Bella! ¿Qué tal la Semana Santa? Pues mira... Un poco... Un poco sangrienta. ¿Para qué mentir? Pero interesante, muy interesante. Para arriba. Lo que pasa es que aquí están los pesadísimos. Los pesadísimos. Yo tengo que decir que yo no soy precisamente de Svanasanta, ¿eh? Pero... No... Yo no soy un devoto precisamente. De hecho, no suelo hablar mucho de esos temas, porque habría gente que a lo mejor se molesta, de mi opinión. Pero es mi opinión. Tampoco le digo a nadie lo que tiene que hacer. ¡Ay! Hubiera podido hacer ahí la ejecución. Vale, y... ¿Esto era la tienda, entonces? Sí, esto es la tienda. Vale, entonces... Ana... No, esto, ¿no? Bueno, oye, pues no vi tan mal. Así que voy a perder más vida. Sube, sube. Hombre, yo no creo que ofenda a nadie. Bueno, en verdad sí, creo que sí, que alguien se ofendera. Porque estamos en la era de... del ofendidito. Pero... Pero vaya, que el que se ofenda, que se rasque un poco, que lo vamos a hacer. Eh... Inventario... ¡Ah, claro! Ahora sí puedo. Toma, pues para ti. Genial. Yo como soy muy difícil de ofender... Oye, espérate. ¿Y si me limpio los pecados aquí? O sea, el pecado no la... ¿Cómo era esto? Me da culpa este. Este me lo limpia. Estoy muy simpático. Ah, pero me pides el... Ah, entonces no. Pero se desratas, tío. Es que es igual que cuando vas a la iglesia. Quieres casarte y te dicen... Oh, vale, sí. Pero la voluntad son 200 pavos. Los cojones. La voluntad. Me estás poniendo un precio y te falta hacerme la factura ya antes. Pues este es lo mismo. Te voy a limpiar el pecado, pero me tienes que pagar. Anda, hombre. Anda, hombre. Anda, hombre. Ahí va. Solo eres apto para limpiarte los pecados si tienes pasta. Si no tienes pasta no te limpian. Ni te bautizan, ni te ungen, ni nada. Nada, voy a hacer la antigua usanza. Subimos arriba y cogemos... Eso. Ya está. A tú. A lo rollo. Como en la vida real, claro. Espera, tío. ¿Dónde me he muerto? Ay, al lado. Ah, claro. Porque fui idiota y me tiré, ¿verdad? Fragmento de culpa recuperado. Ya no tengo culpa. Ya me siento bien, ¿ves? Y no tengo que hacer nada. Ah... ¿Puedo subir aquí? No puedo. Ah, es por el otro lado. Invisi. 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 Aquí. Ah, esta es la parte de la nieve. Donde se marchitan los olivos. Vale, esta parte no la hemos visto. Para saltar con la X, contra cierta superficie y para clavar tu espada. Vale. Creo que lo he entendido. Ahí. Genial. Y esto es. Radio de Elzer, el poeta. ¿Qué decía Elzer, el poeta? La obra del poeta John Clark Elzer tuvo un triste éxito póstumo especialmente su poema A la hoja roja. Dicho poema fue encontrado junto a su cadáver seleccionado por un árbol... Ah, no. Seccionado. Seccionado, ¿no? Un árbol no te selecciona. Pero sí te secciona. Así que tened cuidado que los árboles son peligrosos. ¡Uy! ¡Gemino! ¡Qué bonito! ¡Qué precioso! Quizás el marido que los otros hablaban de me ha llegado. Aquí, en este árbol cerrado. Más y más, más y más. En una tierra prometida, dirigiste tu marcha. En el lugar donde los fracos y los arrastan en comunión. Dejame preguntarte de ti el favor de traerme... ...un poca caja de los olos que una vez salieron de estos árboles... ...los árboles azules. Los árboles que terminaron deslizando la cara. Como mi último deseo. Antes de que sea demasiado tarde para mí. Dejame sentir esa dolor. ¡Esto! De edal de oro vacío. De edal de oro vacío. Dejame que mi armado de oro sea otra parte de este árboles azules. ¡Suscríbete! Todavía puedo escuchar el... ¿Veis? A esto me refiero. Es que es precioso. Todo es dolor. Todo es... Es que no lo sé. No lo entiendo. De la ornamentado de oro con una inscripción que reza sólo el oro frío. Puede cargar con el óleo de Redentor. No sé dónde está la belleza en esto. En el juego me mola. Pero es que... Lo comento porque es algo que... Que en realidad... La gente lo... Lo... Lo toma como tal. Es lo que me sorprende. Vaya. ¿Ajo de incienso? A ver. Bulbo blanco como el hueso muy difícil de encontrar. Su intenso aroma que recuerda al perfume del sándalo. Se desprende sólo un día en días lluviosos. Traicionando su escondite. Los herbolarios con mejor olfato lo buscan para sus privajes por sus propiedades milagrosas. Vale. Esto imagino que se lo puedo dar a los del poblado, ¿no? No os hagáis desgraciados, eh. No me peguéis aquí. No sé ni qué edad. O sea, no me ha dado tiempo a mirarlo. No sé ni qué edad. No me ha dado tiempo a mirarlo. No sé ni qué edad. Coño. Vale. Que da otra. T LED. Tala zanto en curarte. Que hasta en eso te recreas, tío En restricarte la sangre Coño, eso parece la niña del pozo Joder, me está dando la niña, eh La Heidi esta, tío Joder con Heidi, macho Como estaba, eh Un poco agresiva, la pobre ¡No! Bueno, que no tengo ¡No! ¡No! ¡Oh, oh! Fíjate como llego por arriba, ¿no? Imagino Ya no tengo vida, eh Nadie, no llego Pero el volver atrás es tontería Porque ¿No se llega ahí o qué? A ver Ahora el otro camino es aquel No tengo doble salto ¿No hay doble salto? ¿Se gana el doble salto de alguna forma? No, tiene que llegar Ahí Aquí habrá algo, ¿no? ¡Ay! Esto me da miedo ¿Me va a pegar? Que si me va a pegar estoy jodido Sí, me van a pegar ¡Me van a pegar! ¡Me voy! ¡Que me he ido! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Eso por qué? Esa ha sido una muerte gratuita, eh Ojo con la muerte gratuita O sea, eso no tiene que haber muerto ¿Por qué me mata eso? Bueno, lo bueno es que está ahí al lado, ¿no? Eh, sí, sí, sí Que todo esto ya me lo has dicho ¡Ay! Bueno, bueno, bueno ¿Qué leo más, eh? ¡Au! Hijo de perra ¡Que no me pegue con la piedra! Esto vamos a pasar de ellos La desgracia La niña de ¡Ay! ¡Hasta luego! ¡Dejarme! Toma Acampasándote las cumbres Eh Hostia, el viento me hizo para atrás Bueno, espérate ¿Puedo ir abajo? Que ahora sí puedo Pegarme con esta Ahora No puedo bajar Ay, campanero Ah, pues tengo que llegar con más cuidado Entonces Porque eso Es que esto hay que pasar por ahí Ey, ¿por qué tengo dos Para coger Si en verdad O sea, en verdad Solo me ha matado Uno Desgraciado Nada, tío Que me tengo que comer un pedrusco Me lo tengo que comer Sí o sí, ¿no? Desgraciadito Desgraciadito ¡Ey! ¿Pero cómo me has visto? ¡Desgraciad! ¡Oh! Tío, Heidi está con mala baba, ¿eh? A mí me parece más Heidi. Entonces, Heidi con mala baba, tío. Porque es que... Además tienes más ropa. ¡Ay! Sí, pero... Y esto no hacía falta, pero ya por desquitarme, ¿no? ¡Mamma mía! Con la niña. Vale, pues... Al final me tiene que gastar... ¡No! Me tiene que gastar un vial. Tiene que haber alguna habilidad por ahí escondida en algún sitio... Que te amplíe los viales. Ah, fragmento de culpa. ¿Ves? ¿Ves cómo había uno ahí? Y eso no termino de ver exactamente qué es lo que son. Pero... Ahora... Ahora... Ahora está inmuertito. Ojo que ahí Ese está muy cerca No, 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 no No, 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 no Eso, le matará a ese A ver si puedo pasar corriendo sin matarlos Me he morido, me he morido Ahora voy a pasar de ti Eh, sí, por aquí no es Eh, espérate Oye, pero ahí hay un hueco Eh, no me cuadra Se ve como un hueco, ¿no? En el mapa Como si pudiera continuar Ahí va Vale, el truco era ese Bien, vamos a intentar pasar esto De las sirenas estas O lo que coño sea Que no sé lo que son Ahí va Ah, hasta luego A ver, cuando sabes como funciona No es tan difícil, ¿vale? Lo malo es que se te juntan Pero un poco la clave es No pararse Uy, he gastado esto tantamente Un poquito de vida Ahora Bien, transmito culpa recuperado Y Restos capilares de Tentudía Restos del cabello espinado De la ejecutada novicia Tentudía Que fueron separados Del resto de su cuerpo Para que no obtuviera Santa Sepultura Eso es mala baba, ¿no? Me decían a mí O sea que tengo que ir Por arriba igualmente Pero esto me valía Para coger un objeto Hombre, me parece bien Teniendo en cuenta Que lo he conseguido Pero Vamos a ver Qué gracia Ahora hay que pasar Las ventiscas, ¿no? Tenemos Para ir Hacia arriba No, voy a ir Aquí abajo Seguro que aquí Es una sala Que no continúa Ah, pues es una cueva Amigo, ¿ves? Tenía que venir Por aquí Partida Guardada Por lo menos Pasaba esta parte De la nieve